Por mucha atención que esto apenas empieza, dolor y sufrimiento ha llegado a mi cabeza Es hora de llevarme y no me llevo ni madres, contados son los días estando con mis carnales Vivía en las calles, experiencias fueron reales, cicatrices de la vida que mi cuerpo hay de Más les digo los funerales, enemigos y delitos, un trago por los gallitos de mi mente no se han ido Crecimos con Dios, ahora sigo mi camino, de la mano de la muerte me comiendo desde niño Es el arruinado, soy el cuidado de mi vida y de mi hijo, por eso le contigo, soy su mundo y su motivo Pa' salir de esta guerra, romperme a las cadenas, les dejo todo claro pues mi alma ya se va A parquearme en las esquinas, traficar cocaína, saliendo de mi chambre, el rostro de mi genvita Prendiéndole vela a María, ya no hay alternativa, que la suerte quie mi vida y mi ángel No me seque, no me seque la saliva Ven y entera de lo que pasa en mi calle, todos buscando libertad en el derrague Fumando mota para olvidar, tomando alcohol para recordar Una nueve cargada para el que venga a chigar, tierra criminal, pulque o mezcal Son los sueños en los que vivo, buscando la cara al enemigo, a los Pancho Villa Se rifa aquí la clica, no hay tiempo pa' llorar, hay que generar, en la banqueta está la feria Allí es donde me topa, rodeado de broncas, el que cae otorga Mis manos en la noche, aquí sigue mi flota Los lados van girando, así como la vida loca Si la debe la derrama, diecinueve es la ganga Es familia de la raza, madafaka Escribo versos reales para rolar en mis calles Pasen fuerte a mi gente que habita aquí en el valle Y rendirles homenaje a mis muertos Todas las verdades, directo para carnales Para los locos en la cárcel, donde la vida es un chance Prendo inciencia y le doy vida a esta pesadilla No quiero imaginar lo que se vive en la pandilla Homicidios reales, robo a mano armada Este día vale o madre Vale o madre, gana y jale, es puro business La gente te maldice, pero yo no soy malinche Y no hay nadie que nos linche Tampoco que me tache de pinche Esto va a dedicado a mi carnalito de Paco Descansa en paz Y no hay nadie que me tache de pinche Y no hay nadie que me tache de pinche Estamos en la calle, madafaka Sando guerra Ha 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 ha